32 minutos, estamos a horas nada más del comienzo de los comicios, iba a ser la cuenta pero son 30 y pico de horas hasta la semana del domingo cuando finalmente abran las urnas y empiece a resolverse los destinos del país. Vamos a charlar ahora de qué podemos esperar para esa jornada con Roberto Bachman, el es director ejecutivo de SEOP. Roberto, muy buen día, acá Nico Lantos con toda la mesa de Navarro 2023 y la audiencia del destape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Lo primero que te voy a preguntar, como para ir entrando en calor, es ¿puede haber el domingo una sorpresa como la que hubo el 13 de agosto? ¿O ya hay más información sobre la mesa y el escenario va a ser más parecido al que se viene charlando? Sí, claro. Sí, lo veo más difícil que haya alguna sorpresa. De todas maneras, vos te imaginás cuando, como dicen en el campo, el que se quema con la empanada, supa hasta la chantilla. Mira. Sí, sí. Me gustó, ¿no? Sí. Es bueno. Te lo vamos a robar, Roberto. Sí, roben, 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 porque es muy bueno. Así que vamos a estar soplando sandías hasta el domingo. Sí, vamos a estar... Sí, bueno. Todo parece indicar, yo te voy a decir cuáles son los estructurales del escenario, las cosas raras que están apareciendo. Todo parece indicar que Miguel llegó a su techo, y es más, hasta podría pensarse que llegó a su techo después de un bajón. ¿Esto qué significa? Cuando se empezó a medir, las primitas, terminaron las PASO, las primeras encuestas post-PASO, lo que daban era un crecimiento importante de Miguel y llegó a tener hasta 38 y 39% de intención de voto tras las PASO. Yo creo que fue por ese golpe, digamos, ese golpe, que además fue un golpe mediático, el día siguiente, que apareció como el gran ganador. A la primera vez ha sido un triple empate técnico, en una PASO. Sí. Han cambiado muchos resultados de una PASO, una general, cuando es tan cortito. Vos pensás que en tres puntos se concentraron tres puntos de diferencia. En total se concentraron tres candidatos, ¿no? Bueno, treinta, porque al final fueron veintinueve ocho, o sea, veintinueve monedas, veintiocho y veintisiete. Y el otro tema fue el arranque de Patricia Burris, que fue terriblemente malo. Patricia Burris arrancó entre 20 y 22%, o sea, recuperando casi nada del voto de Rodríguez Larreta, que había sido exiguo, se esperaba mucho más de Rodríguez Larreta. Pero bueno, recuperaba dos, tres puntos, nada más. En la medida que pasaron los días, empezó a recuperarse Patricia Burris. Hoy estamos, ahí puede haber, no tengo sorpresa, pero hay que ver si puede recuperar algún par de puntos más de los 24, 25 que venía teniendo hasta el anuncio de la inclusión, sobre todo de Rodríguez Larreta. Me parece que ya Fernán Quirós había quedado muy fuera de los flashes televisivos cuando lo corrieron de su posible candidatura. Pero habría que verlo, hasta dónde la impacta, la campaña es no buena, el posicionamiento no es bueno, siguen sin encontrar el rumbo, siguen hablando, vamos a terminar con el kirchnerismo, cuando por muchas cosas no hace falta entrar a desmenuzarlas, masa no representa el kirchnerismo. Bueno, esto está claro, entonces creo que ese es un error de marketing estratégico, no táctico, ¿no es cierto? Cuando vos equivocás porque siguen con los trolls, siguen con su sistema de siempre, pero me parece que esta vez no les está dando tantos resultados. Así que por ahí no veo nada extraño. Tito, cuando hablas de que mi ley puede encontrar un techo, ¿ese techo luego continúa de cara al balotage? Es decir, si mi ley no logra crecer 3, 4, 5 puntos entre agosto y octubre, ¿puede ser una señal, un síntoma de que le va a costar mucho eventualmente llegar a un 50% el día al balotage? Exactamente. Dos circunstancias se están dando acá. La primera, que hay que tener en cuenta, antes de llegar al balotage, vamos a llegar al balotage, no le escapa nada. Vamos a hablar primero de lo que está pasando hoy, por qué mi ley está como contenido. En primer lugar, la provincia de Buenos Aires, el factor provincia de Buenos Aires, 37% del padrón, muy importante. Ahí lo que ocurre es que el voto opositor se divide prácticamente en dos. A mi ley le está yendo mejor en el conurbano bonaerense, a la libertad basa le está yendo mejor en el conurbano, que a junto por el cambio en general, sacando el corredor de oro norte, digamos, San Isidro y Vicente López. Entonces, en el resto lo viene pegando, a tal punto que, fíjate vos, que 3 de febrero se está matando con Diego Valenzuela, porque Diego Valenzuela está repartiendo bolita cortada. Sí. En 3 de febrero, ¿eh? Sí, también en La Plata con Garro, hemos visto varios ejemplos. Bueno, bueno, hay varios que están recupiendo. Entonces, te das cuenta que, díselo, con 40%, está cómodo en el lugar y es muy difícil que ninguno pueda dar un batacazo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, esta sería la posibilidad de crecimiento, ninguna de las posibilidades de crecimiento. ¿Pasacazo en la provincia de Buenos Aires? Yo no lo veo. Estructuralmente me resulta muy difícil porque tendría que destruir totalmente las posibilidades de, junto por el cambio, que está bastante... en la provincia de Buenos Aires la viene peleando, porque además le viene voto positivo del interior de la provincia, ¿cierto? Segundo tema, el otro interior, que fue la gran sorpresa. Esos cinco puntos que sacó Milley de lo que las encuestas no le daban, ¿no? Las encuestas no le daban más que 25, 26. El último día apareció alguno que hasta llegó a poner 27, 28, pero eso viene del interior del país, ¿eh? Eso fue la sorpresa del interior del país, donde el peso mayor de esa sorpresa estuvo la franja amarilla, ex amarilla, la franja boca, del centro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, donde ahí hizo un desparramo, y luego el norte grande. Tucumán, Salta, Jujuy, bueno, dos provincias de Cuyo, San Juan y San Luis, si vos sumás la Rioja, donde el gobernador dijo que, bueno, dormimos la siesta riojana, si vos sumás todo el norte grande, es muy importante, hoy se está recuperando el voto, digamos, peronista del frente del norte grande, el voto radical en la provincia de Jujuy. Cuidado ahí, entonces, ¿por dónde podría esperarse la posibilidad de Miguel, que en Córdoba le vaya muy mal a Schiaretti? Schiaretti está creciendo un poco en las encuestas. Yo vi una encuesta de un colega que no conozco, de brasilero, le da muy alto a Schiaretti. Nosotros no lo tenemos tan alto, te aclaro. Pero bueno, puede ser, porque si le da tan alto a Schiaretti, se le caen todos los votos a Miley, entonces sí, que a la masa. Pero siempre en zona de balotaje, no veo que podamos salir de esa zona de balotaje, que en masa pueda salir de la zona de balotaje. Y para redondear, ¿cómo ves el escenario? Hay que empezar a contar de vuelta. Lo que sí te digo estructuralmente, para Unión por la Patria, el balotaje con Miley es posible. Es posible, es un balotaje donde los números están bastante parejos, donde quedan treinta y pico por ciento de deciso, voto en blanco, no voy a ir a votar, que esos tienen la llave de la elección y donde el techo de Miley está mucho más cercano, en ese treinta y pico por ciento. ¿No es cierto? Algo así como lo que le pasó a Scioli en el 2015, que terminó creciendo en ese segmento y que parecía que iba a ganar por ocho, por diez puntos Macri, y terminó ganando por un punto y medio. Entonces, esto es el fenómeno. Ahora, si la que entra Rodríguez es Patricia Bullrich, ahí está más compleja la situación para Unión por la Patria. Claro, claro. Porque ahí el voto radical, clásico, ya dijo claramente, muchos dirigentes lo dijeron, muchos radicales no están muy dispuestos a votar a Miley, si la votarían a Patricia Bullrich. Está claro, está claro. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla. Dale, un abrazo para todos. Un gran abrazo. Hablábamos con Roberto Tito Backman, analista político, director de CEO. 11 de la mañana, 42 minutos. Vamos a una tandita.